Tras la celebración de un Consejo Local Agrario Extraordinario, el siguiente paso para exigir a la Administración la solicitud de zona catastrófica para los terrenos afectados por las tormentas del pasado 12 de agosto era la celebración de un Pleno Extraordinario en el que se elevará la propuesta con el respaldo de todos los grupos políticos. Por este motivo, ayer lunes se celebraba este trámite con el que la Corporación Municipal en Pleno aprobaba la elevación de esta solicitud a la subdelegación del Gobierno, con el fin de conseguir los beneficios oportunos para las 3.154 hectáreas afectadas en el término municipal. En concreto, cerca de 80.000 euros de pérdidas que para el consistorio son más que suficientes para poder optar a esta calificación. Una calificación que según el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, permitirá a los agricultores beneficiarse exclusivamente de la excepción de impuestos. Con la zona catastrófica hay que dejar claro que los agricultores del único requisito que se van a poder beneficiar es de la exención de impuestos. Pero bueno, algo es algo y ahí el consorcio tendría que pagar esos daños o esa exención de impuestos. En este mismo sentido, de apoyo absoluto a cuantas medidas se lleven a cabo, se manifestaron a favor los portavoces de los grupos políticos de la oposición, impulsando la propuesta de informar con detalle a los agricultores de todo lo que deben llevar a cabo para optar a dichos beneficios. Es nuestra obligación, como representante de todos los ciudadanos, ayudar en todo lo que esté en nuestras manos a los agricultores perjudicados por esta tormenta para que puedan suavizar los daños sufridos en sus cosechas e infraestructuras, sabiendo que el principal daño, que es el de poder recolectar el fruto de su trabajo, ya está realizado. Reiterar que todos aquellos agricultores que han tenido daños se acerquen, vean las posibilidades que tienen de poderse resarcir de alguna manera de esos daños, principalmente, como ha dicho el señor alcalde, en infraestructuras. Y yo lo que sí propondría al Pleno, que a través de la televisión local, puesto que es un medio público, pues que de alguna manera se dieran los requisitos que pueden tener, que tienen que cumplir esos agricultores a la hora de solicitar ayudas, y también, bueno, pues que documentación, y si desde la Oficina Local Agraria, que supongo que sí se le va a tramitar todos estos daños o estas posibilidades de ayudas. De hecho, el principal requisito para optar a estos beneficios es que los agricultores, tengan aseguradas sus instalaciones, pero para cualquier duda, el consistorio ha previsto ayudas a la tramitación en la Oficina Local Agraria a partir del próximo 29 de agosto. Una medida de la que informaba la portavoz del Grupo Popular, Pilar Fernández, que además daba datos sobre las pérdidas que cuantifican las cooperativas, y agradecía la predisposición de las mismas a la hora de adelantar el inicio de la campaña. Los daños que tenemos, las cooperativas lo han cuantificado, en que va a haber entre un 25 y un 30% de pérdida de cosecha, aunque hay que agradecerles a las cooperativas el esfuerzo que han hecho de abrir pronto sus puertas para que aquellos agricultores que se han visto afectados por las tormentas hayan podido iniciar la vendimia antes de tiempo, y dentro de las pérdidas que vayan a obtener sean menores. De hecho, el otro día comentaban también en el Consejo Local Agraria los agricultores que el excesivo calor que se está produciendo después del día 12, que fue cuando se produjo la tormenta, pues está haciendo que se sequen los racimos. Entonces, bueno, pues por lo menos el adelantar la vendimia, que las cooperativas abran sus puertas y el que la gente pueda recolectar un poco antes de tiempo, pues puede de alguna forma salvar algunas economías de algunos agricultores. Para más información sobre este tema, los interesados pueden acudir hasta el Ayuntamiento.